Telefónica, Iberdrola, Ámbar y Allianz, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Bajo la idea de que compitan juntos deportistas con y sin discapacidad, los primeros juegos inclusivos que puso en marcha en Madrid la Fundación Sanitas, con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español, significaron un hito histórico mundial. Con unos reglamentos específicos, casi 180 deportistas españoles olímpicos y paralímpicos participaron en nueve disciplinas. Atletismo, badminton, baloncesto en silla, judo, natación, rugby, taekwondo, tenis de mesa y triatlón. La victoria tal vez no era lo más importante, pero todos lucharon para ganar. Y lo hicieron entre otros Jairo Ruiz en triatlón, Marta Arceo, Nico Sera en judo, Eduardo Cuesta en tenis de mesa, Lidón Muñoz, Nuria Marqués y Toni Ponce en natación, Felipe Reyes y Pablo Zarzuela en baloncesto en silla, o Sara Andrés en atletismo. También colaboraron leyendas retiradas o en activo, como Vicente del Bosque, Pedro Delgado, Ana Peleteiro o Saúl Cravioto. Lo que confirmó que otra forma de practicar deporte, más justa, más inclusiva, en la que quepan todos los ciudadanos, es posible. Telefónica, Iberdrola, Ámbar y Allianz, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos. ¡Gracias! ¡Gracias!